Buenas amigos, seguimos adelante con esta nueva temporada y con un nuevo código para este vídeo que hablaremos concretamente de la caldera Bayan, el modelo Ecotec Pro ¿De qué código vamos a hablar en esta ocasión? Del F76 Bueno, ¿qué está pasando? Puede ser que tengamos un problema en el intercambiador, el primario ¿Qué puede ser? Bueno, pues se ha activado el sobrecalentamiento, pudiera ser que tuviéramos cal Ya sabemos lo mala que es la cal, hay ácidos que parece ser que limpian el intercambiador Bueno, pues podemos ver esa opción, los cables, mirar el cableado del intercambiador, que no esté defectuoso Y lo que estamos diciendo, se ha activado la protección ante sobrecalentamiento de este intercambiador, del principal ¿Vale amigos? F76 en nuestra caldera Ecotec Pro ¡Gracias!